Bien mis amigos seguimos adelante Vamos a enviar el corridón del compa negro Y cierro pa' Maricopa, Arizona Viejo dice Para hablar de un buen amigo Que ha ganado mi respeto Nacido allá en Abocóa Tierra de hombres verdaderos José Parra para ustedes Pa' su gente mi compa negro 2009, un gran año Para entrarle al contrabando Comenzó a mover la hierba Por ciudades y fronteras Llovieron billetes verdes Y empezó su vida recia Siempre ha sentido el apoyo De Gerardo su carnal Si la cosa se complica Está listo pa' brincar La sangre es muy poderosa El que busca va a encontrar Y arriba en Abocóa y Obregón Parientazo Andamos en Arizona Y arriba en Abocóa y Obregón Bien al tiro en Maricopa En sus carros En sus carros arreglados Bien vestido y a la moda Su cuernito bien terciado Y billetes en la bolsa Escuchando correditos Allá en mesa se paseaba Se aventaba el compatico A la coche y le jalaba Amistades y familia Muy a gusto la pasaba Ya me retiro señores No sin antes aclararle La vida es pa' disfrutarla Pues la tenemos prestada Así dice mi compa negro Nos vemos en la cordada Ahí quedamos parientazo Oh Gracias por ver el video